No pudo ser El sueño aquel Que en ti forjé Qué triste estoy Llorando estoy Sin compasión No puedo más Regresa a mí Ya mis ojos se han secado De tanto llorar Mi vida se acaba Cada día más Música Ya mis ojos se han secado De tanto llorar Mi vida se acaba Cada día más No pudo ser El sueño aquel Que en ti forjé Qué triste estoy No pudo ser 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 Oigo Gracias.